El secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, encabezó ayer la entrega de las tres primeras soluciones habitacionales ejecutadas a través del Plan Avanzar en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores. Estas viviendas integran un grupo de 39 planificadas para ese lugar del país que hoy están en construcción con una inversión que ronda los 3 millones de dólares, subdesarrolladas en conjunto por el Ministerio de Vivienda a través de la Dirección de Integración Social y Urbana, el MEDIR y la Intendencia Departamental. ¿Qué está pasando? ¿Cómo viene el Plan Avanzar? Lanzado hace poco más de un año, el 13 de mayo de 2022, para intensificar el accionar del gobierno en busca de soluciones a los asentamientos. Creo que esta es una buena oportunidad para poner al día ese proceso, ¿no? Estamos para eso en línea con Tabareja, que es subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Buen día, subsecretario, ¿cómo le va? Bien, lo más bien. Buen día, Emiliano. Buen día, Romina. Gusto estar conversando con ustedes. Una puesta a punto. A ver, recordemos, el Plan Avanzar resume, digamos, las políticas que lleva a cabo el gobierno en materia de asentamientos irregulares, pero involucra cosas que ya venían, programas que ya venían y, entre otras cosas, nuevos fondos, ¿no? Exactamente. Digamos, de alguna manera es una mirada holística desde el punto de vista de los asentamientos, de toda la inversión que está en este quinqueño y, sobre todo, parándonos sobre programas que ya venían funcionando, la creación de una nueva institucionalidad que permita una mejor coordinación y, sobre todo, lo más importante, porque podemos tener idea, podemos tener buenos proyectos, pero, sobre todo, la inyección importante de recursos de 240 millones de dólares adicionales a los 240 millones de dólares que ya había en el quinqueño, lo cual, en el presupuesto quinquenal, lo cual implica una inversión de 480 millones de dólares, que es la mayor inversión en la historia en este tema, en la integración de asentamientos irregulares. Esos 240 millones adicionales se canalizan vía un fideicomiso. A su vez, después, ¿cómo se repaga eso? Son 240 que estaban en el quinqueño y 240 adicionales. ¿Cómo es esto del fideicomiso? El fideicomiso se paga con recursos que provienen de colonización, ¿se acuerdan? Fue bastante discutido todo ese tema, en el cual recursos que venían de la... que tiene que ver con las transacciones de tierras a nivel rural en el interior, recordemos que esos recursos iban para colonización, para comprar nuevas tierras. Son recursos genuinos que van a un fideicomiso, por lo tanto se repaga con esos recursos, lo cual no implica la generación de deuda, que era el gran tema de discusión, cómo se hacía para tener un buen manejo de deuda del gobierno, pero tener recursos adicionales para poder atender esta situación, que sabemos que es muy importante, y en esto yo quiero ser muy franco lo hemos sido en todo momento, de que vamos a alcanzar alrededor del 20% de los asentamientos, ¿no? O sea, esto debería transformarse en un futuro, en una política de Estado que de alguna manera permita la continuidad de estos procesos, ¿no? Ahí, recordemos, la idea es abarcar, trabajar con 120 asentamientos que representan aproximadamente unos 15.000 hogares, ¿no? Eso es lo que se propusieron. Pero dentro de esos asentamientos hay algunos, 40 en los que ya se venía trabajando, 20 que se incorporaron y 60 nuevos, ¿no? Y 60 nuevos, exactamente. Y después, lo otro que le iba a plantear tiene que ver con, bueno, ya concretamente la novedad de ayer, ¿no? ¿Qué implicaba como tal? Y bueno, lo importante, las viviendas que se hicieron ayer en Flores fueron, digamos, de alguna manera las primeras directamente de este programa, y prácticamente a un año o poquito más de lo que fue el lanzamiento del programa, lo cual, en procesos que son largos, el fin de semana pasado, por ejemplo, estábamos en Las Piedras relanzando el programa Corfisa Talca, que arranca desde el año 2013. Entonces, lo que hemos estado trabajando, el que ha sido un pedido específico de Presidencia de la República, tanto del Presidente de la Calle como de Álvaro Degrado, de hecho, Álvaro Degrado todos los meses nos reunimos con él, nos reúne, nos citan en Presidencia para justamente coordinar el trabajo. Bueno, ese proceso en Talca, Corfisa Talca, arrancó en 2003, 10 años, fíjense lo que significa en la vida de una familia de 10 años. Bueno, acá en este proceso, en Flores, llevó poco más de un año, lo cual implica que estamos bajando los tiempos de respuesta del Estado. Muchas veces me habrán escuchado decir que el Estado, los tiempos del Estado, no son los tiempos de la gente. Bueno, y uno de los pedidos que nos ha, una de las directivas grandes que nos ha dado el Presidente de la Calle, bueno, señores, tienen las herramientas legales, tienen la institucionalidad, conseguimos los recursos, bueno, ahora ejecuten. Bueno, fue eso. De todos modos, llamó la atención que se inauguraran tres. ¿Por qué en ese estado de las obras ya se hace un acto? ¿Cómo está previsto que continúe esto? A ver. Bueno, se van a continuar en Flores, como bien decías tú, son 38 más. Estas tres eran muy emblemáticas porque Flores, además, es emblemático porque es un departamento que no tiene asentamientos. Entonces, todas las viviendas van a ser en una modalidad dispersa. Las 38, esas que se van a hacer en Trinidad, son exactamente de esta forma. Entonces, vamos a tener varias inauguraciones o varias entregas, más que inauguraciones de vivienda, que van a ser así parciales porque es la realidad de Flores. Ahora vamos a ir, por ejemplo, en el correr de este mes, perdón, del mes que está entrando ahora, vamos a estar por Sarandía del Chi, donde Medir también estuvo trabajando para el plan de avanzar, y ahí, bueno, se va a inaugurar un núcleo más amplio de vivienda, creo que son 24, porque son realidades diferentes. El único departamento que no tenía asentamientos irregulares era Flores, pero sí tenía una situación de precariedad dispersa, lo cual también hizo que se pudiera atender más rápidamente, ¿no es verdad? A ver, Flores no tiene asentamientos porque la definición de asentamientos requiere que haya 10 viviendas irregulares en un mismo predio, ¿no? Exactamente, es como tú dices, eso, digamos, de alguna manera había que encuadrar cómo se definía asentamiento irregular. Y este caso en el que se empezó a trabajar creo que tenía 7 viviendas en ese predio, ¿no? 7 viviendas, 3 fueron las que se entregaron hoy, otro predio más importante va a haber 3 más, y bueno, después se va a continuar de esa manera hasta llegar a las 38. O sea, perdón, a ver, para ejemplificar con este caso, en este terreno había viviendas, viviendas irregulares, que se están sustituyendo por estas nuevas. Por estas nuevas. Una de ellas recibió mejoras que quedó prácticamente hacerla de cero, las otras no sirvieron, se tiraron abajo y se hicieron estas tres. Porque eso no lo comentamos, ¿no? Capaz que era un componente importante dentro de la presentación del plan, ¿no? 60% van a ser reacondicionamientos y regularizaciones de las viviendas que ya están, ¿no? En el plan tú tienes de todo. Tienes desde vivienda nueva, ayuda a mejoras en la vivienda y todo lo que tiene que ver con obra de infraestructura. Cuando tenés una precariedad dispersa, como en este caso, donde la infraestructura urbana ya está y el barrio está consolidado, indudablemente el proceso más rápido. Cuando es una relocalización y hay que generar un barrio nuevo, eso es bastante más complejo. Y aún más complejo es cuando el barrio puede ser regularizado, pero tenés que intervenir donde ya, de alguna manera, el asentamiento está consolidado. Por ejemplo, Maracana Sur, que también se está trabajando acá, que va a ser uno de los programas de las inversiones más emblemáticas, creo que está en el entorno de los 27 millones de dólares, donde ya el Plan Mejoramiento Barrio se empezó a trabajar. O sea, lo que se está tratando es, y por primera vez, trabajando en todos los departamentos del Uruguay. En estos momentos estamos trabajando, o se está interviniendo en 13 departamentos, con 44 asentamientos. O sea, realmente ha sido un impulso muy fuerte, que sabemos que podemos y debemos rendir más, y que se puede trabajar más. Pero en este momento estamos en 13 departamentos, interviniendo o, de alguna manera, mejorando la calidad de vida de 5.000 hogares. ¿Y cómo son esas viviendas? Quienes están siguiendo nuestra emisión en video, veían hace unos minutos algunas fotos, justamente del acto de inauguración de ayer. ¿Qué materiales, qué tecnología? Ayer tuviste la de flores, pero además tuvimos en Durazno, seis más, que también integran lo que es el Plan Avanzar. Ahí el brazo ejecutor era el Juntos, en Flores el brazo ejecutor era Medir, que eso también es muy importante, y es que el Ministerio utiliza para este plan todos los brazos ejecutores que tiene a disposición, ya sea el Juntos, Mejoramiento de Barrios, Medir, Agencia Nacional de Vivienda. O sea, no hemos renunciado a ninguno de los brazos ejecutores de los programas para ponerlos al servicio de lo que es el plan. Con respecto a la calidad o el tipo de vivienda, cada uno de esos brazos ejecutores ya tiene una modalidad de trabajo, y lo que nos parecía más eficiente era no generar cambios. Entonces, por ejemplo, la de Medir era la tipología típica de Medir. Techo liviano, doble pared de ladrillo, una estructura tradicional, de acuerdo a lo que ha estado trabajando Medir históricamente. Ahí está. En este caso, paredes de ladrillo, pero Medir mismo tiene ya en prueba a otras tecnologías, ¿no? Por ejemplo, madera, ¿no? Y vos te me adelantaste, te iba a decir que en el Juntos, por ejemplo, en Florida, era con todo sándwich, ¿no es verdad? Placa cementicia, steel framing, y por dentro yeso. O sea, que las modalidades constructivas varían también de acuerdo al brazo ejecutor. Con respecto a lo que tú nos planteás, sí, Medir ha sido un poco elabanderado en este quinqueño de lo que tiene que ver con la puesta a la madera que ha hecho el Ministerio de Vivienda, que es una política también institucional. Ya venía el gobierno anterior y otros gobiernos. La política forestal arrancó en el 87, pero que esta administración ha querido darle un impulso muy fuerte, fundamentalmente por el compromiso ambiental que tiene este gobierno de cumplir con los compromisos internacionales que se ha comprometido, digamos, valga la redundancia, el Uruguay. Entonces, la madera es capturadora de dióxido de carbono y además es madera que en este momento se le está dando un trabajo, un valor agregado a nivel nacional. Antes recordemos que los pinos iban prácticamente al puerto sin ningún valor agregado. En este caso ha habido inversiones importantes en Uruguay, concretamente en Tacuarembó para la producción de CLT de 60 millones de dólares y ahora Lumina anunció una inversión en Cerro Largo de 130 millones de dólares para paneles contrachapados. O sea, hay una fuerte inversión para todo lo que tiene que ver la construcción de viviendas en madera, no solo porque baja costos, baja tiempo, sino porque además, desde el punto de vista ambiental, es capturadora de ganarse este efecto invernadero. Entonces, ahí es ganar-ganar, o sea, por todos lados. Por un lado el ambiente, por otro lado que es valor agregado nacional y, bueno, obviamente acorta los tiempos y acorta los costos en cuanto a la construcción. Cuando termine este quinquenio, MEVIR, el 10%, perdón, que te corté, el 10% de las viviendas van a estar construidas con sistemas de panelería en Good Framing. Y acá quiero destacar lo que ha sido el trabajo del presidente de MEVIR, Juan Pablo Delgado, así como del gerente técnico, Pablo Abelino, y del gerente comercial, Ariel Amen. O sea, han sido tres personas que realmente de alguna manera han liderado lo que es esta transformación que se va a ir dando de la construcción en madera en nuestro país. En el caso de las viviendas de ayer, al ser el brazo ejecutor MEVIR, las familias se involucraron con la construcción, ¿no? Exactamente. Todos los planes, de alguna manera, tienen un involucramiento, por eso nosotros, más que beneficiarios, les llamamos participantes. Tanto el Juntos como MEVIR, las familias participan. En el caso de MEVIR, participan directamente muchas veces en la construcción, obviamente asesorados técnicamente con personal de MEVIR, arquitectos. Y en el caso del Plan Juntos, tiene un trabajo mucho más social. Por ejemplo, porque la ley misma de creación del Juntos hace que tenga que haber un involucramiento de la familia. En el caso del Juntos, el acompañamiento fue principalmente, el 90% fue más bien social, o sea, tratando de generar una integración. En el caso de Flores, fue también, además de un trabajo social, un importante trabajo de las familias. Era emocionante, a una de las participantes, quebró el llanto, porque ya nunca se había imaginado manejando, trabajando con una cuchara o utilizando un nivel. Y bueno, genera un valor agregado de alguna manera desde el punto de vista afectivo y de sentimiento, de pertenencia, el participar en la construcción de la vivienda. Realmente fue un día muy lindo ayer, porque, bueno, Florida, Durazno y denuncio de que este plan viene funcionando y viene funcionando muy bien. Jaquen Bruch, para ir cerrando, haciendo balance, ¿cómo van con los números en cuanto a lo que se habían propuesto? Dijimos 15.000 viviendas por el plan Avanzar. Hay oyentes que recuerdan las 50.000 viviendas que prometió el Ministerio. ¿Puede pasar el limpio eso? ¿Cómo está? Bien, son cosas diferentes. Primero, yo, con el tema de las 50.000 viviendas siempre digo lo mismo. Fue una nota a principio del gobierno y creo que lo quiero aclarar y lo voy a aclarar tantas veces como sea necesario que se le hizo a la exministra Irene Moreira donde fue aspiracional. Le preguntaron cuál era el déficit habitacional y, bueno, cuál era su aspiración, obviamente, cerrar esa brecha. Creo que en aquel momento inicio gobierno, si la aspiración era menor, también iba a ser muy cuestionada. Hoy, con respecto a los números concretos del plan Avanzar, te diría que ya se llevan ejecutados de los 480, 180 millones de dólares. Tenemos en este momento en ejecución 70 millones de dólares y tenemos licitaciones publicadas y evaluándose por 190 millones de dólares. O sea, de los 480, hoy ya tenemos involucrados los 440 millones de dólares. Terminados, tenemos 10 asentamientos que se alcanzaron casi 2.000 hogares. En obra, como te decía hoy, tenemos 44 asentamientos que se están trabajando en 13 departamentos. Ya licitados, tenemos 18 que alcanza prácticamente a 1.000 hogares más. y en el proyecto, en el proyecto que están prontito para hacer la licitación, estamos hablando de 37 asentamientos más, lo cual implica un alcance de unos 6.000 hogares más. Al terminar, digamos, el periodo, nosotros vamos a estar interviniendo, mejorando la calidad de vida de cerca de 15.000 hogares, calculamos unas 50, 60.000 personas y la pregunta que viene, ¿cuánto vamos a terminar de todos esos asentamientos? Lo máximo que podamos y vamos a depender de algunas variables que obviamente no las podemos manejar. Una es el valor tiempo, si todo lo que no llovió en estos tres años llueve en este año y medio, bueno, indudablemente las horas se van a atrasar y por otro lado, lo que implican los procesos garantistas de las licitaciones que muchas veces, a veces, cuando se adjudican, hay un reclamo y bueno, eso retrasa a veces los tiempos. Hablando con gente de algunas intendencias, manifestaban, bueno, cierta preocupación que ven en cuanto a los tiempos, justamente, ¿no? Está claro que los gobiernos locales tienen más apuro, más urgencia porque se concreten esas obras, porque se hagan estos actos de inauguración. Respecto a eso, usted señalaba, se ha acotado, de todas formas, ¿se puede ir un poco más rápido en lo que es la ejecución de este plan? Porque era un poco uno de los aspectos centrales, ¿verdad? Mira, dos o tres consideraciones bien rapiditas. El mismo apuro que tiene el gobierno departamental, este puede asegurar que tiene el gobierno central. El primer consejo de ministros y subsecretarios que hizo el presidente de la República, habló justamente de que ejecutáramos y se dirigió directamente a lo que era el ministerio nuestro, dijo, bueno, tienen las herramientas legales, están los recursos, ahora es ejecutar. O sea que tanto el gobierno nacional como los gobiernos departamentales tienen esa urgencia. Sí es cierto que los gobiernos departamentales en sus diferentes niveles, ya sean alcaldes, ediles o el intendente, son el primer vecino que tiene el ciudadano para ir a golpear la puerta para exigirle cosas o plantearle cosas del Estado. Entonces, obviamente, no es lo mismo la presión que tiene el intendente o que tiene un alcalde, que está a los 365 días del año en territorio, que de repente lo que estamos ocupando un cargo en el gobierno nacional, que nuestra ida a territorio de repente es una vez al mes o una vez cada dos meses. Entonces, igualmente entendemos que el tipo de presión ciudadana sobre el gobernante es diferente para el que tiene una responsabilidad local que de repente lo que tenemos una responsabilidad nacional. Pero la velocidad y los tiempos en ambos casos estamos preocupados. con respecto a la velocidad se han ido bajando los tiempos, se han ido bajando los tiempos, yo creo que se puede trabajar mucho, se puede bajar mucho más. Hay tiempos que desde el punto de vista administrativo y legal no se pueden bajar, ¿no es verdad? Hay en los procesos licitatorios, sabemos que todo esto termina en procesos licitatorios y está perfecto que así sea, pero hay tiempos legales que no se pueden bajar. Entonces, ahí tú tienes una traba son proyectos complejos, muchos de ellos, donde indudablemente cuando tú llamas a licitación tienes que serlo más fino para que después no haya reclamos o adicionales que terminan de repente encareciendo mucho la obra. Lo que nosotros estamos conformes pero no satisfechos, o sea, creemos que hemos ido bajando los tiempos, como tú puedes ver los números así mismo lo dicen, si uno hace y hace un análisis hacia atrás, recordemos que el gobierno de alguna manera todo, involucro a todos los partidos que integran la coalición de gobierno, en el primer año estuvimos discutiendo de gobierno cómo iba a ser la institucionalidad de, digamos, del funcionamiento de este plan avanzar. ¿Por qué dice eso? Porque entiende que ahí se perdió tiempo. Yo no digo que se perdió tiempo porque lo que estaba presupuestado quinquenalmente se continuaba. Históricamente en el Uruguay se gastaban 240 millones de dólares en asentamientos y lo que se previsaba era gastar cerca de 2.000 millones de dólares y sobre todo que hubiera una mejor coordinación del Estado. En ese año se estuvo discutiendo justamente cómo iba a ser esa institucionalidad sin parar, sin parar, se continuó. Por eso hoy hay gastado 180 millones de dólares. Pero indudablemente hubo un tiempo ahí en el cual se trató de buscar las herramientas y se trató de buscar la mejor eficiencia. En el año siguiente que fue con la LUC o mejor dicho el mismo año con la LUC se crea la Dirección Nacional de Integración Social Urbana al año siguiente se nombra porque sabemos que una vez que se vota la rendición de cuentas no entra hasta el 1 de enero del año siguiente o sea 2020 creación de la DINISU 2021 nombramiento de la primer directora y la institucionalización de los recursos se vota también en la próxima rendición de cuentas los recursos adicionales y al año se presenta el plan y en el 2023 se va ya ejecutando y haciendo un montón de licitaciones mire que cuando uno mira para atrás si que se han bajado los tiempos yo entiendo y comprendo las ansiedades pero es un plan serio es un plan que no solo prevé la integración de asentamientos sino también la prevención de los mismos o sea cada vez que firmamos un acuerdo con las intendencias no solo estaban los asentamientos que habría que ir integrando a la trama urbana sino también cómo prevenir a futuro y yo quiero dejar bien en claro porque creo que tenemos que los ciudadanos y los que nos dedicamos a la actividad política darnos cuenta que históricamente hay un debe en este tema porque a pesar de que va a ser la mayor inversión en la historia vamos a poder alcanzar el 20% esto se tiene que transformar en una política de Estado donde el próximo gobierno sea del color que sea por lo menos mantenga esta inversión y si es posible la aumente Tabaré Hakenbruch subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva gracias a usted y ha sido un placer como siempre que pase bien igualmente